Bien, entonces comenzamos con esta sesión de hoy, jóvenes. Vamos a abrir nuestra terminal. Y les comentaba que el Shell Scripting trata acerca de la creación de aplicaciones a nivel de consola. ¿Sale? Por ejemplo, cuando ejecutamos el comando ls, que es uno de los comandos que ejecutaron ahí con, bueno, de lo que estuvieron haciendo en la práctica que les pasé ahí en PDF, pues realmente lo que está haciendo es traer el listado de las carpetas que tenemos por aquí. Y si además de esto ponemos algunos argumentos, entonces nos va a dar más información. ¿Sale? Y hasta ahí todo bien, ¿verdad? ¿Cierto? Bien, entonces chicos, aquí vamos a empezar a utilizar un editor de código. Ahí en la práctica esa, de las 25, había una en la que teníamos que crear un archivo y ponerle contenido dentro. Entonces vamos a utilizarla. Pero primero nos vamos a ubicar en la carpeta, pues, raíz de nuestro usuario. Para este caso vamos a utilizar CD, nada más. ¿Sí? Y van a ver que aquí al final tienen el signo este de la virgulilla. ¿Sale? ¿Hace ahí todo bien? ¿Sí? Ok. Entonces nos cercioramos que tengamos ahí ese signo. Y más bien que estemos ahí en la ruta. Y vamos a comenzar. Entonces aquí vamos a utilizar un... una aplicación que se llama Nano. Y vamos a empezar con nuestro primer ejercicio. A este le vamos a llamar script01.sh. Las aplicaciones a nivel de consola para Linux terminan con la extensión sh. ¿Sale? De shell scripting. Y más adelante también vamos a programar con Python. y también para Python es .py. ¿Sale? ¿Listo? ¿Ya ingresaron? ¿Sí? Ok. Entonces aquí en este script01 vamos a agregar este... este comentario. Este comentario, ¿sale? Y eso lo vamos a ocupar para todos... todas las aplicaciones en las que sean de tipo SH. ¿Sale? ¿Dudas hasta ahí, jóvenes? ¿No? ¿Seguros? ¿Seguras? Bueno, si tienen alguna duda me van comentando. Y bueno, voy a aumentar aquí el tamaño del texto. ¿Mande? Este. Este es el signo de admiración, el que cierra. Suele pasar, ¿eh? Bien. Entonces ya tienen eso, ¿verdad? Después vamos a agregar un comentario. Para los comentarios recuerden que es con el signo de numeral. Y bueno, aquí vamos a colocar este programa. Muestra un hola mundo. En pantalla. ¿Vale? Y entonces para imprimir aquí el mensaje vamos a ocupar un echo. Para ustedes si ya llevaron ahí PHP, van a ver que se utilizan las mismas instrucciones. Eso es porque PHP realmente es como si fuera C++. Entonces, echo, hola mundo. ¿Vale? Y una vez que ya tengamos esto, vamos a guardar los cambios con Control-X. Pueden hacerlo con Control-O. ¿Sale? Y ya nada más presionan Enter ahí para indicar que lo van a guardar. Pero también pudiera ser con Control-X. Y entonces cuando presionan Control-X, inmediatamente nos pregunta si queremos guardar las modificaciones. Y vamos a presionar la tecla que nos indica allí. Y esto nos ayuda a que salgamos ya directamente de la terminal. ¿Vale? ¿Hasta ahí alguna duda, chicos, chicas? ¿No? Ok. Ah, creo que es el tamaño máximo de pantalla. Bien. Entonces, para ejecutarlo, si nosotros tratamos de ejecutarlo así. ¿Vale? Dígame. Dígame. Eh, en Control-X y presiona la terminal. Ajá. ¿Pero lo hizo así? Ah, presiona Enter, por favor. Ajá. Y ahora tienes que presionar la Y. ¿Sale? Bien. Ahora, para ejecutarlo, deberíamos ocupar punto, diagonal y después el nombre del script. Pero van a ver que tenemos permisos denegados aquí. ¿Sale? ¿A qué se debe eso, chicos y chicas? Pues que no tiene permisos de ejecución. Entonces, vamos a agregarle permisos de ejecución con el chmod. Luego, signo de suma. X, que significa ejecución. Y vamos a colocar el nombre del script. Que sería el script 01. ¿Sale? Ok. Y ahora ya lo podemos ejecutar. Punto, diagonal, script 01.sh. Presionamos Enter y ya vamos a ver ahí nuestro primer mensaje que es el hola mundo. No.